Síguenos en Facebook, Instagram y Youtube. El problema más fuerte es el primer día que te llevan a la cárcel, que es cuando te dan todo lo que para ellos te mereces. Y si no mueres esta noche, es porque, pues mira, como decimos siempre, el Señor no ha querido. Pero, como dice muy bien Felipe, esto es clara muestra de lo que sucede realmente. Y yo, como he estado tres años en la cárcel, el primero y el segundo día en la cárcel modelo de Abaca, yo soy Severo Moto, que estoy hablando, pero yo al final escribí el problema de que yo gritaba mucho. Pero a mí lo que más me preocupó, a pesar de que yo gritaba mucho, cada paliza que recibía, cada golpe que recibía, cuando la noche que torturaron a Hilario Enzuelene, sonaba exactamente como esto que está sonando. Yo, destrozado, acababa de ser, acababa de desmayarme en la cárcel, y yo estaba prácticamente muerto, pero oír a Hilario Enzuelene, como lo estaban torturando, me parece que es de Joachim, era de Joachim, ya muerto. Ana Muguyán, Ana Muguyán, es algo impresionante. Entrar en la cárcel de Guinea Ecuatorial es entrar directamente al infierno. Lo más bonito, por no decir otra cosa, es cuando de pronto aparece un jefe de cárcel, que hoy se llama Teodoro Piandema, que viene a interrogarte cuando ya estás machacado. Que eso me pasó, para saber si yo ya estaba muerto o no. Y cuando vio que todavía estaba vivo, me dijo, venga, llévala ahí a la celda, que esté ahí. El que no haya vivido lo que sucede en Guinea Ecuatorial con las cárceles, no tiene, yo creo que no tiene ni siquiera derecho, y hoy iba a decir hablar de política. Porque lo que significa entrar en una cárcel de Guinea Ecuatorial, y lo dice Severo Moto, que ha estado dos veces. Una, en la cárcel modelo de Bata, donde yo rechicé la muerte, y luego en la cárcel de Black Beach, de Malabo. Como dice muy bien Felipe, después de haberlo vivido, todo esto, esto que estamos oyendo, será fingido, o será real, es, en principio, para lo que lo hemos vivido, es real. Así trata Obiandema, a cualquiera que mete en la cárcel, sobre todo, si uno tiene ni juicio, ni condena. Está condenado con aquella frase muy famosa, que hay en Guinea Ecu, hasta nueva orden, y te puedes podrir, tranquilamente, sin que nadie piense ya en ti. Y cualquiera que quiera pensar en ti, como le llaman, también va incluido, la famosa frase, tú también vas incluido, porque te duele que hayan metido a alguien en la cárcel. Guinea, yo no sé ni siquiera compararlo con el infierno, porque yo todavía no he ido al infierno, espero no ir, pero lo que se vive en Guinea, en Guinea, en la tierra, señores, está muy por encima de todo lo que podemos imaginar del infierno. Solo el que no lo ha vivido, puede, tomar a broma, o a suposición, lo que sucede, en las cárceles de Obiangama, esas cárceles que yo considero, que se llaman cárceles, tanatorio, porque cuando Obiangama, te manda a la cárcel, sobre todo, sin juicio, ni condena, es porque solamente esperas la muerte, más que la muerte, el entierro, porque en el tanatorio, están los que ya han muerto, y solamente esperan el entierro. Pues las cárceles de Guinea Ecuatorial, como esa que llaman Obiangama, o la cárcel, que llaman ahora, de Guinea, del pueblo, del ex vicepresidente, del partido del progreso, TGT, son cárceles, auténticas cárceles, tanatorios. La comunidad internacional, a la que está recurriendo, y está pidiendo el pueblo guineano, que le proteja, bueno, cuanto más tarde llegue, más difícil será creer, que realmente piensen, o que quieran hacer algo, por ese país. Cuanto más esperen a Obiang, que con esos nuevos, siete años, de tortura, al pueblo guineano, que acaba de conseguir, a través de su partido, esperan que Obiang, siga siendo todavía peor, que lo que es, bueno, pues debe olvidarse, de apoyar al pueblo guineano, debe permitir, que el pueblo piense, que lo único, que espera la comunidad internacional, es que desaparezca, el pueblo, y solo queden, los intereses económicos, estratégicos, riqueza y corrupción, que es lo que tanto beneficia, a los que parecen, que están ahí, viendo nuestra tragedia. me duele muchísimo, que, una cosa, que es tan real, que lo ha vivido uno, yo he gritado, a lo mejor, peor que este, cuando, cuando, el comisario de policía, tirados al suelo, nos venía pisando, las nucas, con sus botas, o sea, todo lo que, escuchemos de Guinea, ahora dicen, que es a Joguening, pero no sabemos, cuantos, como yo, han gritado, en las cárceles de Malabo, soy, Severo Motto, y soy testigo, de lo que significa, que Obian, te meta, en la cárcel, en Guinea Ecuatorial, hace, 11 años, con Macías, como jefe de cárcel, y, 45, o 46, 43 años, solo, no sé, si la colonia, fue igual, pero, no hay nada parecido, en el mundo, con lo que, hace Obian Gemma, con este, humilde pueblo, de Guinea Ecuatorial, lo afirmo, y lo afirmo, Severo Motto, S1M Studios, tu canal, amigo, gracias, por seguirnos, y lo afirmo, no hay nada,